Sí, sí. ¿Antonio? Sí, sí, ¿quién es? Soy Pedro, tío. Ye, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Dime, Pedro. Dime, voy a entrar ya. Tengo un marrón, tío, tengo un marrón. ¿Se te ha vuelto a escapar otra vez? ¿Franco y el otro? ¿Y el José Antonio? No, ya no estoy ahí. Ah, es hora temporal. ¿No estás trabajando ya en el...? Sí, no, esto lo cogí para un tiempo, unos meses. ¿Me te han echado del Valle de los Caídos o no? Pero tú no sabes que yo llevo en el SETI ya como ocho años. ¿En el SETI? ¿Qué es el SETI? ¿El SETI? Nosotros, bueno, buscamos vida fuera de la Tierra, en el espacio. Hostia, Pedro. Bueno, ¿y qué...? Pues, ¿qué ha pasado, Antonio? ¿Tú qué crees que ha pasado? No lo sé, ¿qué ha pasado, Pedro? ¿Qué ha pasado en el SETI? Coño, puedes intuir por la conversación, Antonio. Pues hemos encontrado algo, tío. ¿Que has encontrado algo fuera de la Tierra? Más que algo, Antonio. Hemos encontrado estructuras, transmisiones de radio... Está clarísimo, Antonio. Están ahí. ¿Están ahí quién? En Marte. ¿Habéis encontrado estructuras en Marte? La cara oculta del planeta. Es que es... No puedo ahora resumirte todo lo que he vivido estos últimos meses. Pedro, escucha una cosa. Porque tengo que ir al grano, tengo que ir al grano. Sí, yo también porque tengo que entrar a grabar. Dime lo que me tengas que decir y vamos a... Es que tengo que empezar a grabar, tío. Tengo hoy programa como todos los domingos, básicamente. Dime. Escucha, Antonio. Llevan en contacto con nosotros como un par de meses, pero ellos tienen un idioma... A ver, no... A ver, espérate, Pedro, espérate. Los extraterrestres de Marte, los marcianos. Sí, hablan un idioma reconocible por nosotros, pero que se da la casualidad que en el SETI, en la delegación española, que es la que estamos llevando esto, no hay nadie, y mucho menos fuera de la delegación española, ya te lo adelanto, hay nadie experto en este idioma. Y entonces, como esto es muy secreto, estábamos buscando gente... Y bueno, yo soy gallego, pero te conozco a ti. Pero es que yo no tengo ni puta idea de idiomas. Tú conoces ese idioma, y ya está. Que yo conozco ese idioma. Es que yo no tengo ni idea. Yo no soy inglés. Antonio, escucha. Sí, sí. Escucha. Sí, sí. Quiero que prestes atención. Te voy a poner una locución y dime lo que entiendes. ¿Una locución de qué? ¿De ellos? Simplemente escucha, ¿vale? Sí, sí, escucha y dime si entiendes lo que dice. Vale. ¿Qué te ha parecido, Antonio? ¿Qué es? Hombre, vamos a ver, es catalán. No, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Es que es catalán. Odian, odian que digan... Nosotros al principio también creímos que era catalán. Es que es catalán. Pero efectivamente no, es valenciano. Y lo llevan fatal esto, ¿eh? Pero cómo lo van a llamar, pero que son marcianos. Pero Pedro, que tenemos a un alcalde catalán en Valencia ahora mismo. ¿Cómo se van a poner nerviosos los marcianos por decir catalano valenciano? Vamos a ver. ¿Estás seguro? Bueno, da igual. ¿Qué es lo que dicen? Dicen, nos hemos quedado, más o menos, así dice, nos hemos quedado sin material para fabricar fallas. Y luego dice, algo así como, os lo estamos diciendo con buenos modales, más o menos. Dice, más o menos. Ah, un trueque. Es una buena señal, Antonio. ¿Pero qué trueque? Estoy deseando compartirlo con mis compañeros. Es una buena señal. Una civilización encuentra otra y... Pero esto es real. Ellos piden, y tan real, Antonio. Quiero que escuches una segunda locución, ¿vale? Hostia, pero esto lo has sacado. No, te estás ayudando mucho, Antonio. Está sirviendo a tu país, ya no a tu amigo, a tu país. Joder, vale, va, pónmelo, tío. Esto ya, venga, ponlo. Escucha. Gracias por haber tratado también a Clark. Hostia, a ver, tío. Es el mismo idioma, obviamente. Pero dice, gracias por haber tratado también a Clark, ha dicho. Gracias por haber... Ah, Clark. Vale, sí, bueno. Hemos llegado a deducir... ¿Cómo que vale? ¿Quién es Clark? Bueno, hemos llegado a deducir que efectivamente hay, bueno, aliens entre nosotros y Clark es uno de ellos. Lo hemos identificado. No te preocupes, no, no, es una información... Pero, a ver, a ver, a ver, está entre nosotros... ¿Quién es Clark? O sea, ¿conozco a Clark? Rita, Antonio. ¿Qué Rita? ¿Maestre? La de... Rita Barbera. Es una información muy confidencial. No tenía por qué haberte lo dicho. No, pero vamos a ver, si me estás llamando para... ¿Y dónde... Uf, y qué pasa con... O sea, qué pasa con Rita Barbera, ahora? Bueno, Rita está, bueno, ya sabes, en su sitio, con los suyos. Pero si está muerta. No, Antonio, no seas ingenuo, Antonio. No seas ingenuo. Y Jesucristo tampoco, y muchos otros que bajaron. Vamos a ver, Pedro, pero esto todo es real, seguro, tú lo tienes contrastado, ¿es real? ¿Es verdad? Antonio, por el amor de Dios, estamos en el set y no he pillado algo en YouTube. Vale, y yo puedo coger esto y ahora en el programa de hoy, que vamos a tener bastante audiencia y tal, ponerlo... Y se te ocurra, Antonio, y se te ocurra que nada de esta conversación salga de espacio privado, de confianza entre amigos, Antonio... Pero que esto va a salir a la luz antes o después, Pedro, o sea, dámelo a mí. No, que ellos son muy suyos, que nos han pedido total privacidad, total privacidad. Vamos a ver, tú conoces a Clark, a Rita. Sí, conozco a Rita, a Clark, o sea, conozco a Rita, sí. Bueno, a ver, la corrupción es algo que ellos valoran muy positivamente, ¿vale? ¿Los marcianos? Sí, es un valor positivo y, bueno, claro, ella aquí pues era como un superhéroe para nosotros, pero allí era una persona más o menos normal. Bueno, normal, sí. Pero los niveles de corrupción a los que estamos llegando, Antonio, les parecen obscenos hasta ellos. ¿A los nuestros? Y no quieren saber nada. ¿Y por eso no dejan que lo publique yo en la radio? Si tuviera lo de Men in Black, te borraba la memoria, Antonio. Pero solo puedo confiar en que vas a confiar... Pedro, sí, sí, Pedro, escúchame, que me voy a hacer el programa ya, tío, que tengo hoy mucho jaleo, ¿vale? Da igual, me olvido, no te preocupes.